Déficit, endeudamiento e incompatibilidad con las políticas sociales. Esas son las características que para José Luis Teruel, diputado regional del PP, tienen los presupuestos presentados por Barreda para el año 2001. Tres años después del comienzo de la crisis económica, Barreda presenta unos presupuestos para el año 2011 que suponen más impuestos y más deuda pública y que van a suponer más paro, más pobreza, menos protección social y menos competitividad para nuestras empresas y, por tanto, menos igualdad para los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Desde el Partido Popular se califica la situación de insostenible porque en este pasado mes de octubre volvió a ascender el número de parados en más de 11.000 personas en Castilla-La Mancha, formando un total ya de casi 200.000 personas sin empleo y convirtiéndose en la segunda región donde más ha crecido el paro. Lo corrobora, no gasta más, no porque crea que eso es positivo para la región, sino porque no tiene más dinero para poder destinarlo a esas partidas. Desgraciadamente, somos la segunda región española con menor renta per cápita. La renta per cápita en Castilla-La Mancha es 5.843 euros menor que la media española. Desde el PP se hace hincapié en que Barreda ya no tiene más oportunidades porque ha defraudado con sus políticas sociales tanto a pensionistas como a familias, como a autónomos o a jóvenes. Ha dado el visto bueno a la congelación de las pensiones, a más de 317.000 pensionistas. Barreda ha perdido la última oportunidad de ayudar a los empleados públicos porque ha dado el visto bueno de reducirles el 5% de su sueldo a 133.000 empleados públicos. Barreda ha perdido la última oportunidad de ayudar a las familias por creado el visto bueno a quitar el cheque bebé a las familias y a las madres, a más de 18.000 familias de la región. Y ha apoyado la retirada de ayuda a la vivienda a 45.000 jóvenes de Castilla-La Mancha. Teruel asegura que el PP va a bajar los impuestos en mayo si llegan al poder y que esa es la única solución para paliar la grave crisis económica. No compensa ni de...